Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un tema secreto, pero a su vez es un tema evidente. Suena a contradicción, ¿verdad? O como a una paradoja. ¿Qué es lo que pasa? Que la evidencia está ante nuestros ojos. Y a pesar de que está ante nuestros ojos, es un secreto. Y hoy vamos a hablar de las construcciones enigmáticas del mundo. Aquí hay una palabra clave y esa palabra clave es piedra. Piedra donde se ha dejado en piedra restos de la memoria. Además unas piedras asombrosas, verdaderamente asombrosas, con una tecnología misteriosa. ¿Y por qué digo tecnología misteriosa? Porque es una tecnología que hoy no tenemos. Es como ciencia ficción del pasado, como lo están oyendo. Parece cuento de ciencia ficción, pero no de ahora, sino de nuestro pasado. Dentro de estas piedras, dentro de estas construcciones enigmáticas del mundo. También existen un montón de misterios que no han sido revelados. Hay también casos ignorados. Ignorados sin explicación. O también hay unas negaciones irracionales, hay unas hipótesis, hay unas historias. Hay unas cosas que dejan mucho que desear. Que verdaderamente, si uno trata de ser objetivo frente a estos discursos. Pues no le queda más que decir que hay unos cuentos que no convencen, que son raros. Y esto es común, como el arte abstracto. La gente se para frente a un cuadro de arte abstracto y ven muchas cosas o no ven nada. Y es un poco lo que la gente se pregunta frente a estas piedras. ¿Qué le ven a estas piedras? Verdaderamente hay mucho que verle. Es un secreto evidente. En todas estas construcciones enigmáticas del mundo, hay secretos evidentes. Hay medida de tiempo, algunos tiempos que todavía no son ciertos, no están bien datados. Precisamente es piedra. Pero también nos habla de nuestros orígenes. Y hay lo más curioso de estas construcciones enigmáticas del mundo. Es que existe un paralelismo impresionante. Por ejemplo, entre Sumeria y los mayas, Java y México. Y todo se repite. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Sudán, al sur de Egipto, pirámides puntiagudas exactas a las que hay en la península de Yucatán. Hay unos parecidos asombrosos. Entonces, uno piensa. ¿Será que estos son mensajes de los mismos asesores? De la misma época, de la misma humanidad, de los mismos adaptadores a este planeta. Ahí está. Está ese camino de las estrellas. Ese camino de las estrellas hasta acá. Y todo eso está escrito en piedra. ¿Y por qué en piedra? Precisamente para que esa memoria ancestral no se borrara. De eso vamos a hablar. De las construcciones enigmáticas del mundo. Por ejemplo, nadie habla de Java. Nadie habla de Sumeria o de Pumapunku o de Oyataintambo. Templos de piedra. Construcciones impresionantes de piedra. Y volvemos a repetir qué le ven a esas, a esas piedras. Y allá hay unos conocimientos impresionantes guardados. Existe, por ejemplo, unas piedras en cuneiforme que hablan de la separación del hombre y la mujer, del origen de las almas gemelas. De eso hablaremos en otro video. Pero estamos hablando que en Sumer TII significa costilla. Pero más profundamente significa esencia de la vida. Y cuando estamos hablando de esencia de la vida, de TII, de que la mujer fue hecha o sacada de la costilla. Se está hablando de genética. Se está hablando de la esencia de la vida. Y existe una retícula en el planeta. Existe una formación de esa retícula precisamente por líneas. Unas líneas, unas líneas misteriosas, unas líneas que son líneas de ley o que son líneas de fuerza. Hay varias. Dicen que es un mapa viejo y que es un mapa viejo del Dharma. Pero resulta que estas líneas, esta retícula, la conocían los alquimistas viejos y sabían perfectamente de qué estaban hablando. Y hay unas construcciones exactamente en puntos estratégicos y especiales de esta retícula. Por ejemplo, el sur de Inglaterra. Hay ahí una situación muy especial. Ahí vamos a encontrar un monte. El Old Serum. Es un monte que se sabe que fue puesto ahí. que no es una formación natural. Y ese monte hace unas líneas exactas con Avery, con Silbury Hill, con Stonehenge, con Salbury. Y todas esas líneas y esos puntos, uno los ubica y traza líneas y salen unas líneas misteriosas. Forman parte de esa retícula impresionante. Y todo eso tiene que ver con el mundo subterráneo. Con ese mundo subterráneo que apenas acaba de comenzar esta humanidad a descubrir muchas cosas de ese mundo subterráneo. Y también esos puntos tienen que ver con vórtices. Y sabemos que los vórtices son puertas interdimensionales. Este tema es muy importante. Existe una red Diamond Edge. Esta red Diamond Edge, que son las aristas. determina esos lugares misteriosos. Esta retícula, esta manera de esas líneas que se van cruzando, era muy conocida por organizaciones secretas. Y estoy hablando de organizaciones secretas aún hoy en día. No esas organizaciones secretas que todo el mundo conoce como secretas. No, estoy hablando de verdaderas organizaciones secretas hasta el día de hoy. Aquí, donde alquimistas de todos los tiempos han sabido de esta misteriosa retícula. ¿Y qué hace esa retícula? Exactamente señala precisamente las construcciones enigmáticas del mundo. Y esto está presente en todos los continentes. Absolutamente en todos. Existen unos patrones que se repiten. Existen unas coincidencias. Existen unas similitudes impresionantes en sitios que son verdaderamente las antípodas. Por ejemplo, ¿cuál es la antípoda exactamente de Bogotá? Si nosotros atravesamos una aguja en el mapa, la antípoda de Bogotá es ese espacio que hay entre Sumatra y Java. Imagínense, estamos hablando de este lado y estamos hablando exactamente del otro lado. Construcciones parecidas, similares. Además, hay que entender que esta tierra es compleja. Esta tierra tiene un cuerpo físico exactamente igual que nosotros. Pero aquí hay también un componente de otras dimensiones. Las cosas no son tan sencillas y las cosas no son tan simples. Y resulta que todas estas estructuras, todas estas construcciones guardan secretos evidentes de nuestro origen, de la historia de nuestro origen. Hablemos de algunas de estas construcciones importantes, donde todas, sin excepción, son puntos de esa retícula. Ahora les mencioné a Java. En Java existían más de mil templos. Imagínense en esa porción de tierra, más de mil templos. Y voy a mencionar especialmente dos modalidades. Uno es Borobudur. Es una construcción sola. Es un enorme mandala. Es un enorme mandala. El camino de la transformación mental de la transformación mental. Está escrito Avidarma, en piedra. En un sistema de construcción, de corte, de arquitectura, que nadie lo sabe explicar. Impresionante, bellísimo. Borobudur. Y está la otra cara, la otra composición, que es Prambanan. Y está compuesta por doscientos templos, doscientas construcciones alargaditas, bellísimas, bellísimas, íntegra, escritas por dentro. Con un mensaje que se sabe que es de la energía, del eje centro corazón, de esa herencia atlante, del software. De la luz. Muy, muy parecido a los templos mayas. Si nosotros hacemos la comparación y lo vemos, igual pasa con esos templos mayas como Usmal, como Tikal, como la zona de Palenque, como la zona de Caracol, como Copán. Están los mismos temas. Y ya hace un momentico les mencioné las antípodas. Construcciones enigmáticas del mundo. Que vale la pena conocer, que vale la pena observar, más allá de una observación un poco simplista. Es que cuando uno se acerca a las piedras, a las construcciones, a los cortes, a las tallas, uno se da cuenta que eso no es de ahora. Que esa tecnología nosotros no la tenemos. Es impresionante. Por ejemplo, precisamente todas esas piedras nos hablan de una tecnología no actual. No nuestra. Miren, quien construyó eso. Tenían un dominio sobre la piedra. Como si fuera plastilina, como una cosa sencilla, como un pedazo de madera en las manos de un magnífico artesano. Piedras monumentales. Ejemplos. Bolivia, Pumapunco, ahí en Tiahuanaco. Pumapunco, ahí en Tiahuanaco. Con unos cortes perfectos de unas piedras monstruosamente grandes. Lo mismo pasa en Ollataytambo, en Perú. Dejan un mensaje. Dejan historias. Por ejemplo, hablando de Ollataytambo. Uno puede ver ahí unas puertas perfectas, cuadraditas, talladas, una puerta. No es una puerta de la casa. Estamos hablando que señalan en esa retícula cosas muy especiales. Una puerta dimensional que hoy en día no funciona, que hoy en día está inactiva, pero está señalada. Y todas estas piedras forman parte de una red externa y de una red subterránea. Hablemos de redes externas. Hablemos de esas señales de Nazca. Han dicho muchas personas que son pistas, que son aeropuertos para que aterricen naves extraterrestres. De pronto eso hace unos años, y estoy hablando del siglo pasado, podría ser coherente. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos ya mucho más de ovnis y sabemos de ese funcionamiento vertical, que un ovni no necesita, como un avión, una pista. Existen, por ejemplo, unas flechas que señalan. Y son unas flechas que solamente se pueden ver satelitalmente, de lo enormes que son, pero enormes. Entonces, son señales externas. Precisamente de un lenguaje muy especial. Lo mismo con esas señales de Paracas, para mencionar uno, el que le dicen el candelabro de Paracas. Que cuando uno estudia un poquito de anatomía mística, uno dice, ese es el eje centro corazón. Todas estas líneas, que son líneas de ley o líneas de fuerza, como se los mencioné anteriormente, señalan túneles, señalan huecos, señalan sitios especiales de la Tierra. Como por ejemplo, ese túnel de tallos, que comienza en Ecuador y ya se sabe, que termina subterráneamente, atraviesa toda Colombia y termina en Santa Marta. Y hay toda clase de señales con estas construcciones enigmáticas del mundo. Son memorias, son proporciones, son genética, precisamente de la adaptación de nosotros aquí al planeta Tierra, lógicamente hace millones de años. Hay también un tema de orientación, hay un tema de alineación, que eso fue construido precisamente para que quedara norte-sur y esto también norte-sur y para que hiciera determinada alineación. Sí, 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 pero es que eso no es el factor fundamental, el objetivo de estas construcciones, no es eso. También se habla un poquito como de una astronomía, perdonen el término, un poco infantil, que son representaciones de las estrellas, que son representaciones de cosas del espacio. Miren, son cosas mucho más profundas, les hablé ya de nuestro origen, les hablé de nuestra historia original, les he hablado de dónde venimos, de ese camino, sí, de las estrellas hasta acá. Y además, con todas estas construcciones a través del mundo, también tenemos que tener en cuenta una cosa que voy a decir, que efecto remodelación. ¿Qué es efecto remodelación? Hay una cosa que está construida, nosotros tumbamos, organizamos, dejamos bases y construimos encima. Ese efecto remodelación ha ocurrido a través de los siglos en todo el planeta. Pero dentro de estas remodelaciones quiero hablar de Balbeck. Balbeck. Balbeck queda en el Líbano y tiene construcciones griegas y tiene otras construcciones romanas de distintas épocas. Unos templos impresionantemente grandes, unos templos bellísimos, bellísimos, todo es lindo, pero no es de eso lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar es de las bases. Y esas bases son unos trilitones. ¿Qué es un trilitón? Es una formación de tres piedras. Pueden ser dos así separadas y otra atravesada como en Stonehenge. O pegaditas con otra atravesada o tres en fila. Ese es un trilitón. Pero ¿cuál es la otra característica? Que pesan toneladas. Y estoy hablando de ochocientas toneladas, de quinientas toneladas, de trescientas toneladas, de mil toneladas. ¿Qué habla esto? ¿Qué señala esto? Señala otro tiempo, señala otra humanidad. Habla de Caín. Caín como ese nefilín bíblico. Y si nosotros nos vamos a ese Caín y a ese nefilín bíblico. Están hablando de cuando los seres humanos éramos altísimos, éramos gigantes. Perfectamente el doble de la estatura de ahora. Simplemente el doble de la estatura. Y ahí hay muchas otras cosas más que se refieren a eso. ¿Y saben qué? Con respecto a eso quiero hacer una claridad. Porque no fue clara. Esos trilitones son la base de esos templos griegos y romanos. Ustedes pueden entrar perfectamente a internet y los pueden ver. Unos bloques impresionantes de piedra. Y encima los templos. Templos hermosos, estilo griego, estilo romano. Pero lo que hay que destacar en ese efecto remodelación son las bases. Que son unas piedras impresionantes. Que cuentan una historia. Que hablan de ciencia ficción del pasado. Que señalan una tecnología impresionante. Por ejemplo, hay que mencionar los Sigurat. Los Sigurat de Sumir. Son una especie de pirámides recortaditas. Tienen como tres pisitos. Y tienen una particularidad estos Sigurat. Que son de ladrillo cosido por fuera. Y de ladrillo normal, no cosido, por dentro. ¿Por qué esto? Porque dentro de esas historias y de lo que se sabe, es que estos Sigurats estaban perfectamente instalados y organizados para que algo se posara encima y recogiera esa carga magnética. Y dicen que encima del Sigurat se sostenía una nave. Y el Sigurat absorbía esa carga magnética. Caso distinto en el monte de Sudán o en el monte de Sinaí. Y ahí sí la nave se posaba con unas temperaturas tan elevadas que se cristalizaban. Se ponían negros y se cristalizaban. Y eso solo ocurre a unas temperaturas impresionantes. Y ocurre por una carga directa. De la nave, sí, es la única explicación posible. Digamos que aquí hay dos sistemas de llegar. Uno con un aterrizaje y el otro sostenido en los Sigurat. Todas estas piedras, vale la pena verlas. Todas estas construcciones enigmáticas del mundo. Nos señalan cosas importantes que es también importante para recuperar esa memoria. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Y estos han sido unos poquitos ejemplos. Porque si no, el tiempo sería larguísimo. Los invito a que se suscriban. Los invito a que entren a la página www.hildestraus.com A que examinen nuestras alternativas de salud. A que vean ese súper alimento. Ese fenómeno nutricional más grande del mundo que es la espirulina. Quiero recordarles también que el último CD de mantras está disponible en Amazon Music y Apple Music. Gracias, gracias por estar ahí y hasta un próximo video y un próximo tema. ¡Suscríbete al canal!